Dar el nombre del doctor René Favaloro a la terminal de Omnibus es una iniciativa de 500 ciudadanos de Marcos Juárez, quienes jugaron diferentes roles, tales como planteo de la idea, fundamentación, difusión de la misma, invitación, acercar el material a los efectos de ser firmado. El doctor Favaloro no necesita presentación, es ejemplo de humanidad, honestidad, profesionalismo y es conocido mundialmente por sus aportes científicos. 500 ciudadanos marcojuarenses de la tarea conjunta se obtienen resultados. Es en las últimas semanas donde trabajamos para recolectar firmas a partir de una breve esquelita que elaboraron Juan Carlos y Caíto Arregui. Y entonces las personas se fueron sumando y hoy somos 500, no tienen nombre, somos 500 marcojuarenses, los que decidieron llevar adelante esto de denominar doctor René Favaloro a la terminal. Recién acá en la radio estaban cuestionando por qué no se piensa en la seguridad, en la limpieza, en los servicios de la terminal. Bueno, tal vez pensamos en el nombre, hago uso de la terminal porque no tengo coche, entonces tal vez el que otros vean como yo veo el nombre de la terminal y vean doctor René Favaloro y esta movida que estamos llevando adelante va a ser tal vez los que cuestionaban esto de los servicios que no están como corresponden, visibilicen y vayan y reclamen donde hay que reclamar. Bueno, y que reclamen donde hay que reclamar porque si no queda en cotilleo, no se siguen los caminos correctos. A veces hay grupos de personas que reclaman, no es ahí donde hay que reclamar, hay números de la municipalidad a los cuales se puede reclamar, que vayan y reclamen en persona, lo que pasa es que nadie se quiere exponer, esto que estamos haciendo nosotros ahora es exponernos. Entonces, nadie se quiere exponer pero quiere criticar, entonces, pero eso es en todas las... no es hoy, es siempre y no se trabaja, así no se consiguen resultados. Por una casualidad participé en el momento en Buenos Aires con el Intendente Avalle que el Ministro De Vido le dio la obra de la terminal, mejor dicho, le dio toda la obra, que de una parte, vaya a saber por qué, le dio la terminal con la imposición de ponerle Néstor Kirchner. Néstor Kirchner había fallecido hacía dos años, o sea que por ley necesita 10 años una persona pública para darle su nombre a una entidad pública. Desde allí empieza una lucha silenciosa, hablando con uno, hablando con otro, hablando con los intendentes, hablado con Avalle, hablado con De La Rosa, hablado con todos, tratando... y estuvieron siempre mayoría en el Consejo, esto se pudo haber sacado mucho tiempo atrás. Entonces ahora surgió, no es el mejor momento, porque la gente puede con sensibilidad interpretar que hay una cuestión electoral tras de esto, nada que ver con eso, eso quiero desmentir en la audiencia. Esto surgió en este momento y en este momento se plantea, da la casualidad que estamos en un momento preelectoral y puede derivar en distintas subjetividades, pero esto es un pensamiento de hace mucho tiempo. Caíto también, quiero disculpar, no pudo llegar, hay que reconocer dentro de este trío, falta Ricardo, Caíto y Arregui, que son los tríos que nos presentamos junto con las 500 personas. Entonces de pronto, Caíto también, y bueno, surgió, tiramos la idea en un grupo que integramos, junto por el cambio, y había una cierta recepción favorable y se lanzó. No hubo ninguna especulación, ningún momento, este era el momento. Lamentablemente parecería, de acuerdo a distintas visiones, distintas sensibilidades, distintas maneras de pensar, que son libres, como bien dice Marínez, indudablemente mucha gente puede interpretar de otra manera. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer, junto con 500 personas nos presentamos con una nota al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante ahora hará el tratamiento legislativo que tiene la normativa del Consejo Deliberante y a partir de ahí ellos ya están en marcha. Nosotros quisimos hacerlo como iniciativa popular porque nos aconsejaron eso, pero aparentemente no da la cuestión de acuerdo a alguna formalidad que tiene el Consejo y entra por correspondencia, así que será el tratamiento del Consejo en los próximos días. Todo surge a partir de que en la Constitución, en el artículo 14, está el derecho a peticionar. Después, según la Carta Orgánica Municipal, tenemos que los artículos 178, 179 y 180 hacen mención de lo que es la iniciativa popular. Ahí se establece que con un 2% de los votantes registrados en el padrón de la última elección, se puede presentar una iniciativa popular. Entonces, se recabaron las 500 firmas y se presentaron en el Congreso, en el Congreso, escúcheme, en el Consejo. Entonces, ¿pero qué sucede? Después descubrimos que hay una ordenanza del año 2002, que creo que es la 1632, que se refiere específicamente a lo que es la iniciativa popular. Y esta iniciativa popular requiere para que, por ejemplo, si tuviésemos las 500 firmas, supuestamente nosotros pensábamos que el Consejo la iba a poder tratar inmediatamente, porque es así, teníamos el número de personas. Pero, ¿qué sucede? La ordenanza dice que las firmas se deben recabar en un registro que debe estar en el Consejo. Entonces, ahí se cae todo esto y entra entonces lo que nosotros presentamos como correspondencia. Y que después, juntos por el cambio, entiendo que es así, va a presentar una ordenanza al Consejo. El beneficio que se tenía, si era aceptado como iniciativa popular, que nosotros no sabíamos lo de la ordenanza 1632 del año 2002, era que inmediatamente se trataba en el Congreso. Ahora, al entrar como correspondencia, eso no sabemos cuáles serán los tiempos, exactamente. No sabemos cuáles van a ser los tiempos. Destacar una cosa, y está bueno esto, claro. Son todos vecinos independientes. Acá no hay un partido definido. Nada que ver, nada que ver políticamente. Esto surgió en este momento algo que uno esperaba de hace muchos años, surgió por una comunicación de ideas con Caíto y se sumó a Marinés, y sumaron otra gente del grupo de Junto por el Cambio, y automáticamente se hizo una convocatoria y los vecinos acudieron a firmar. Lo que ocurre es que esa ordenanza que cita Marinés, plantea de que la firma se hace en el Consejo con un escribano público. Esa parte nadie nos dijo, no podían haber dicho, y no cometíamos esfuerzos. Pero ya está. O sea, lo que está hecho, ya está. Y no hay ningún tipo de problema. Lo que importa es la iniciativa. Y yo insisto por el tema de que cuando estábamos en la radio, lo que llamaban y por qué no un prócer o alguien de Marco Juárez, bueno, surgió así, si los otros tienen otra idea, bueno, porque presentan la otra idea, recaben la firma, pero nadie lo hizo, lo hicimos nosotros. A partir, o sea, cuando alguien hace algo, todo el mundo en contra, pero tampoco nadie hace nada. Entonces, hagamos y dejemos hacer, porque a veces ponemos trabas para que se hagan, cuando queremos hacer algo y cuál es el problema. ¿Por qué? Porque no lo hice yo. O sea, el yo, el que llamó y dijo, ¿por qué? Porque no lo hizo él, pero si no lo hizo, no lo hizo.